La idea del pastel, yo fui digamos parte de un proceso similar cuando estaba estudiando mi maestría en Francia. Tenía un profesor de termodinámica que nos permitió para su examen sacarte una hoja con la ayuda de información que consideráramos importante y necesaria que se nos pudiera llegar a olvidar y que nos pudiera permitir tener más seguridad y tranquilidad a la hora de presentar el examen. Yo considero que si uno hace el pastel, pues prácticamente ya salió estudiado para el examen. Y contar con esa ayuda les facilitaba mucho tener la energía y la concentración necesaria para centrarse más en el examen que en recordar fórmulas o en recordar información que pueden consultar en su vida como profesionales en fuentes de bibliografía o en fuentes de internet. El pastel definitivamente me sirvió en el examen. Yo con mucho cuidado había anotado todos los detalles que me habían dicho que podían aparecer. Pues lo primero es revisar todas las diapositivas, notas de clase y mirar cuáles son los puntos importantes que comprende todo el parcial y anotarlos en la hoja. Efectivamente aparecieron. Yo casi no tenía necesidad de mirar el pastel para poder resolver el examen. Uno mientras escribe las fórmulas y todo, uno ya se va familiarizando más con ellas y ya es más fácil a la hora de presentar el examen. Entonces muchas veces la hoja no es suficiente, entonces uno hace varios resúmenes a partir de esa hoja y puede estudiar más a fondo. Considero que el pastel es una metodología muy interesante porque permite estudiar antes del examen. Entonces es una herramienta útil para retomar todas las temáticas de la materia y poder volver a entender los conceptos.